Esto que voy a cantar no es una canción, es una pila de años de sentimientos, de estar atornillado a dos generaciones, gustosamente atornillado a dos generaciones, que han hecho de esto algo que ya casi ni me pertenece, porque cuando me lo piden, me hacen más a tocar ese tema que me están diciendo como que es más de lo que mío. Desde lo más profundo de mi gusto, de mi placer, de mi ego y de mi historia, para ese señor que está ahí atrás y para todos los que están, esta señora que está acá delante, de todos los que quizás, más allá de la pedantería, a lo mejor me lo quisieron pedir y no hace de nuevo, va esto. De las líneas de su mano lo ocurrió, y un grito de madrugada, de pronto tuvo su voz. Tendido en el ángel, un barro hecho lo limpio, para robar de los sueños, y con su mano ganó, yo volé con él, yo grité con él, y soñé tan bien, y sabor amargo el que tiene, con un genio de dolor, mi pueblo estaba guiando, mi pueblo que no lo escuchó, de las líneas de su mano voló un río, y fabricaba su casa, con promesas de cartón, su mujer le pidió un hijo, el hijo le pidió un boy, su mujer le pidió un hijo, el hijo le pidió un boy, yo grité con él, y soñé tan bien, su amor amargo el que tiene un genio de dolor mi pueblo estaba pidiendo yo porque no lo escucho mi pueblo estaba pidiendo yo porque no lo escucho mi pueblo estaba pidiendo con él con él con él bien fuerte el aplauso señores gracias